Yeah, yeah, yeah Todas están pendientes y están haciéndome la psiqui Todas están calientes pero se me hacen la piqui Todas quieren sexo, estas quieren alcohol Todas quieren un beso, todas quieren un call De al papi, esto es la mami en yellow 18 Haciendo que la mami chula se le moja el panty Todas las que estén amargas yo busqué se pongan candy Con una nota más loca que la nota de Randy Ey, si se me pone mala 666 Yo me pongo más malo y no le voy a dar break Le pongo a rebatar ese culito shake shake Se chingar pa' mi sistema contigo hago mixtape La nena de papi, quiero esto de gratis Conmigo no te sale mami, bájate el panty Quieren mi gasolina aunque yo no soy daddy yankee Se ponen frikitas aunque no se ha chincho ni mal Ahora todas quieren sexo, ahora todas las mami me piden beso Ahora todas las perritas quieren dar mi hueso Soy el mismo de antes pero con par de peso En la cuenta, dinero en exceso Me enfoqué y me puse pa' eso Ahora mi nombre tiene más peso Siempre ando chilling, ya ni me estreso Me como a la que quiere y la que quiera Pues se la polo la tuya Tranquilo hermano, déjala que fluya Si la nena está dura y veo que no está tortura Conmigo se calienta como lo suchito en pura Si me ve, atando por el Instagram te ve Te molesta que este flaquito lo ama en tu mujer Y lo mejor de todo es que yo ni sé quién es Pero me tiran de ama diciéndome que lo que es Nunca me han faltado las baby Pero ahora hasta me sobran Es más, ya tengo a tantas que algunas hasta me estorban No sé ni qué me encuentran Y tampoco me importa Pues mientras me la vacilo Si total la vida es corta Al pejito de la nena linda Como Teo Calderón El chilenito haciendo plata con el reggaeton ¿Qué lo diría? Me pega afuera y sin promoción Yo me vacilo la vida porque es un vacilón La vida es un vacilón La vida es un vacilón Yo vacilo la vida porque es un vacilón Ahora te vas a querer sexo Ahora todas las mami me piden besos Ahora todas las perritas quieren de mi hueso Soy el mismo de antes pero con un par de pesos En la cuenta, dinero en exceso Me enfoqué y me puse payaso Ahora mi nombre tiene más peso Siempre ando chilling, ya ni me estreso Vivo vacilando porque la vida es solo una Tú me vas a hacer, tú me vas a hacer El papi, el papi Pa' toda la mami, eh, eh, eh Cámara, bitch claro que no me la ves Claro que no te nära No te vas a hacer, túure la vida Pero puedes ver since Ya n'a lo dude Mi cahita No es así Lo�ah Lo